Continuando con las prácticas del examen API, al nivel 2, esta vez vamos a hacer el tema de pilotaje. Vamos a ver, pregunta 1. Si bajas un freno a fondo mientras subes el otro rápidamente, ¿qué puede ocurrir? ¿Que un lado entre en pérdida y el parapente pueda girar en negativo? Sí, la A. ¿Qué dice la B? ¿Que hagas un giro plano? No, al contrario. Si es que no entra en negativo, el giro va a ser bien escarpado. Va a haber bastante ángulo. ¿Que des lugar a una plegada simétrica? No. Por más que hagas un giro radical, extremo, no tendría por qué colapsarse el parapente. Siguiente. El piloto, nada más despegar, se da cuenta de que se ve arrastrado hacia la izquierda. Ve que tiene un nudo entre los coordinos A y B del extremo izquierdo de la vela. ¿Qué debe hacer? A. Meter a fondo ambos frenos rápidamente y durante un instante bombeando simétricamente para deshacer el nudo. Si haces eso, no vas a hacer nada. Si solamente bombeas los dos, no vas a producir ningún efecto positivo y inclusive podrías entrar en pérdida. B. Identificar de inmediato los coordinos implicados y tirar de ellos para deshacer el nudo. Eso podría ser. Girar a la derecha para ejecutar de inmediato un aterrizaje de emergencia. No necesariamente, puesto que si tenemos un nudo muy grande, por más que giremos a la derecha, puede ser que no podamos girar a la derecha. Y si sobrecompensamos, sobrefrenamos, podríamos hacer que el parapente entre en pérdida o en negativo. D. Cargar el máximo peso a la derecha con el mínimo freno derecho para mantener la trayectoria y alejarse del relieve. Luego tratar de deshacer el nudo y si no funciona, meter orejas. Sí, esa es la correcta. Si yo tengo un nudo que me hace desviar mi rumbo, lo que tengo que hacer es tirar el cuerpo al lado opuesto. Todo el cuerpo que pueda, exagerando con el cuerpo al lado opuesto. Con un poquito también de freno, sin exagerar porque puedo hacer que el parapente entre en pérdida. Mantengo mi trayectoria y ya estoy a salvo. Mientras yo pueda mantener mi trayectoria y no gire descontroladamente, no pasa nada. Puedo ir e intentar hacer una aproximación, un aterrizaje, por último un aterrizaje de emergencia, un campo que tenga disponible y no pasó nada. Si tengo altura, tengo distancia con respecto a la montaña, puedo intentar deshacer el nudo. Siempre y cuando en el intento no me desvíe otra vez hacia el lado del que tengo el nudo. En este caso a la izquierda. Si puedo mantener mi rumbo e intentar al mismo tiempo sacar el nudo, perfecto. Si no puedo sacar el nudo, entonces me voy a aterrizar inmediatamente. La D. Un parapente está volando en el aire en calma a 36 km por hora, 10 m por segundo. Y su tasa de caída es de 1 m por segundo. Encuentra un viento de frente de 11 km por hora, 3 m por segundo. ¿Cuáles son su tasa de caída y su velocidad con respecto al suelo? La tasa de caída va a ser la misma, no importa si estoy volando contra el viento, con el viento, con cero viento o con mucho viento. Así que va a ser 1 m por segundo. Descartamos la A y la D. Me quedaría la B y la C. Entonces ahí tengo que ver velocidades. Me dice que me encuentro volando frente al viento. O sea, tengo... estoy yendo contra el viento. Lo cual va a reducir mi velocidad sin ni siquiera tener que sacar cálculos. Si yo tenía 36 km por hora, ahora voy a ir más lento. Así que la única respuesta que me da una velocidad menor es la C. Una tasa de caída de 1 m por segundo, la misma que yo tenía, a una velocidad menor. En este caso, 25 km por hora. Correcto. El coeficiente de planeo de un parapente es el cociente entre la velocidad mínima y la velocidad máxima. B, la velocidad aire y la velocidad sobre el suelo. C, la velocidad horizontal y la vertical, tasa de caída. La velocidad de máximo planeo y la velocidad de tasa de caída mínima de la vela. La velocidad horizontal y la vertical. Recordemos que la tasa de planeo no es nada más que cuántos metros yo avanzo por cada metro que yo pierdo de altura. Si hacemos una serie de operaciones matemáticas, la misma división la encontramos al dividir nuestra velocidad horizontal entre nuestra velocidad vertical. En aire en calma, ¿cómo evoluciona el coeficiente de planeo volando a velocidad de calado, manos arriba, respecto a volar llevando los frenos a la altura de los mosquetones? Llevar la vela frenada. ¿Eso no afecta al planeo? Bueno, el planeo disminuye con los frenos a la altura de los mosquetones. El planeo aumenta con los frenos a la altura de los mosquetones porque la tasa de caída es más baja. A ver, me están preguntando, sin viento, en aire en calma, cero viento. Si yo freno la vela, voy a tener mejor o peor planeo con las manos arriba. Oiga, sabemos que el parapente vuela a su mejor tasa de planeo manos arriba. Así que si yo freno la vela, voy a perjudicar mi tasa de planeo. Sería la B. El planeo disminuye con los frenos a la altura de los mosquetones. El término negativo significa entorchamiento de las bandas y los coordinos provocado por la rotación de la vela en su eje vertical cuando el piloto no siguió la rotación de la vela. Hay alternativas en este examen que parecen trabalenguas. Un consejo, si es que hacen este examen, no se preocupen, sigan leyendo las alternativas. A veces vamos a encontrar la respuesta mucho más simple. B. Una rotación rápida sobre la vela, sobre el eje vertical, donde la mitad de la vela vuela hacia adelante y la otra mitad hacia atrás. Esa suena bastante bien. Giros alternados y rápidos que hacen que la vela en tanto en tanto adopte un alaveo de 90 grados. No. El negativo va a ser rápido, pero no es alternado, es para un solo lado. Giros muy cerrados en los que el factor de carga debido a la fuerza centrífula se eleva de manera notoria. Eso es un espiral. Es un giro cerrado en el que yo voy acumulando fuerzas centrífulas. Entonces descartamos D, descartamos C, la B se ve bastante bien y la A, que no se entiende nada, vamos a intentar descifrarla y descartar. Entorchamiento de las bandas. Yo asumo que entorchamiento de las bandas se refiere a un twist, cuando las bandas se cruzan. Y los coordinos, las bandas y las líneas, provocando, provocado por la rotación de la vela en su eje vertical. Cuando un piloto no siguió la rotación de la vela. Entonces yo entiendo que la A se refiere a un twist, cuando las bandas se entorchan, se entwistan. Así que la B. Siguiente. Cuando se desciende con orejas, ¿la vela en esa configuración vuela de manera extremadamente inestable? No. Con orejas la vela vuela bastante estable. B. Vuela con un ángulo de ataque considerablemente mayor y por lo tanto es susceptible de quedar en parachutaje durante las maniobras y al salir de las mismas. Esta podría ser, sobre todo si hablamos de parapentes un poco antiguos. Los parapentes antiguos habría que tener cuidado a la hora de entrar y salir de las orejas. Los modernos, más aún los modernos clases A o B, yo no he visto que entren en parachutaje. Pero podría ser esta B. C. ¿Requiere una destreza excepcional por parte del piloto? No. Ahí nomás sé que esa respuesta es incorrecta. Las orejas es una técnica muy básica, muy segura para perder altura. D. ¿Huela con una velocidad de avance considerablemente más alta por lo que aumenta el riesgo de pregada frontal? No. La velocidad no aumenta cuando hacemos orejas y tampoco aumentamos el riesgo de tener un colapso. Entonces es la B. ¿Qué tengo que hacer? La aclaración que con las velas modernas de clase A o B es muy raro que entren en parachutaje a la hora de salir o entrar. Es posible, sí, pero es muy improbable. Con las velas antiguas, digamos de parapentes de hace unos 15 o 20 años, sí he visto que tanto al entrar muy bruscamente o salir muy bruscamente a las orejas, los parapentes entraban en parachutaje muy eventualmente. pero con parapentes modernos, no. ¿Qué ocurre a un parapente en vuelo si bajas ambos frenos por debajo de la tabla de la silla y lo mantienes ahí? Bueno, entras en pérdida en esto. ¿Qué dicen las alternativas? A, ángulo de ataque aumenta y puede producirse una pérdida, sí. B, la sustentación aumenta, no. C, el ángulo de ataque se reduce y puede producirse una pérdida, no. De hecho se produce una pérdida porque el ángulo de ataque aumenta. D, la resistencia disminuye, no. Entonces es la A. Hacer un espiral o barrena requiere una destreza de pilotaje excepcional, sobre todo en aire turbulento y también somete al cuerpo a una gran tensión. Es cierto, la espiral no es una maniobra que debamos practicar si somos muy principiantes o novatos, ya tenemos que tener cierta experiencia, sobre todo porque entrar y estar en el espiral es fácil, pero salir es complicado al inicio. Si salimos mal de una espiral, podemos tener una batida, el parapente va a ir hacia atrás, luego hacia adelante y se puede colapsar bruscamente. B, únicamente puede alcanzarse una baja tasa de caída. No, con una espiral bajamos bastante rápido. C, existe el riesgo de quedar en parachutaje cuando se salga la maniobra. No, el riesgo es el que mencioné antes, es que el parapente, si salimos mal, va a batir, va a atrasarse, después adelantarse, va a cabecear y ahí podemos tener un colapso grande. D, ¿requiere pisar el acelerador para lograr una buena tasa de caída? No, para nada. Nunca aceleramos mientras hacemos espiral. El espiral lo hacemos sin acelerar y sin hacer orejas. Es una maniobra que se hace únicamente sola, sin combinarla con otra técnica. Para abrir orejas, teniendo poca altura. A, durante la aproximación al aterrizaje, únicamente debe abrirse, tirando de los coordinos a más exteriores. El piloto debe bombear a fondo de manera simultánea los frenos para abrir las orejas antes de llegar al suelo. C, el piloto debe abrirlas con cuidado y primero una y luego otra. Si bien, como dije antes, los parapentes modernos no entran en parachutaje al meter o sacar las orejas, si tenemos poca altura y más aún si volvamos en una situación de viento inestable o térmico, podemos minimizar el riesgo de entrar en pérdida si abrimos una por una. Estamos haciendo orejas, soltamos una, dejamos que la vela se estabilice y soltamos otra. Eso va a hacer que nuestro riesgo de entrar en pérdida sea cero. Si ambas orejas las soltamos bruscamente, podría darse el caso muy excepcional de que el parapente entre en pérdida y si estamos cerca al suelo vamos a tener un accidente. La A para nada es correcta, no tenemos que tirar los coordinos para sacar orejas, eso no va a ocasionar que salgan las orejas, sino al contrario. Y la B tampoco, no tienes que bombear los dos frenos para abrirlas antes de llegar al piso. Más aún con parapentes modernos. Igual, los parapentes antiguos, algunos había que bombear cada freno para que abren las orejas, pero el bombeo era una por una. Los parapentes modernos no se tienen que bombear, uno suelta y abre. ¿No? En esta pregunta hay que abrir uno por uno para evitar el riesgo de parachutaje. El término twist significa giros alternados y rápidos que hacen que la vela de tanto en tanto adopte una la vela de 90 grados. No. Esto más parece un win over, la descripción de un win over. B, giros muy cerrados en los que el factor de carga debido a la fuerza centrífuga se eleva de manera notoria. Eso describe una espiral. C, entorchamiento de las bandas y los coordinos provocados por la rotación de la vela en su eje vertical cuando el piloto no siguió la rotación de la vela, que es similar a la pregunta anterior. Entonces, ya sabemos que para API el término twist es sinónimo de entorchamiento, así que vendría a ser esta, la C. Pero igual leemos la D, D, una rotación rápida de la vela sobre el eje vertical donde la mitad vuela hacia adelante y la mitad hacia atrás. Eso es la descripción de un negativo. Entonces, un twist es un entorchamiento de las bandas.